Hola, ¿qué tal amigo de Noticias de Última Hora? Muchas gracias por su audiencia. En las últimas horas están sorprendiendo las palabras que ha emitido especialmente el exsecretario de los Estados Unidos, el exsecretario de Estado. Estamos refiriéndonos a Enrique Singer. En las últimas horas se refirió a este funcionario acerca de las decisiones y acciones de la política internacional de Norteamérica con sus directos rivales Rusia y China que hacen amenazar la existencia de la hegemonía norteamericana en el planeta. Me voy a remitir a darles a conocer a todos ustedes, amigos de Noticias de Última Hora, las palabras textuales del exfuncionario del gobierno norteamericano que según su perspectiva, según su opinión, dice que estamos al borde de una guerra con Rusia y China por cuestiones que en parte creamos nosotros, refiriéndose a la administración actual del demócrata Biden. El exsecretario de Estado de los Estados Unidos cree que la situación se debe a circunstancias que Washington ayudó a crear sin ningún concepto de cómo va a terminar esto o a qué se supone que conducirá. Es decir, si ocurriera un conflicto mundial, según Kissinger, Estados Unidos sería coautor de los sucesos, según lo ha expresado al diario Wall Street Journal en Estados Unidos en un artículo que fue publicado este viernes. Kissinger, que no es santo de devoción para muchos países o para muchos seguidores, pues hizo parte del establecimiento occidental, más sin embargo, escuchen estas palabras y los invito a sacar sus propias conclusiones diciendo lo siguiente al diario norteamericano Wall Street Journal. Ahora no se puede decir que vamos a separar y enfrentar a Rusia y China. Lo único que se puede hacer es no acelerar las tensiones y crear opciones y para eso hay que tener algún propósito, agregó el ex alto funcionario argumentando que Estados Unidos debería buscar un equilibrio con los dos países. En cuanto al conflicto entre Moscú y Kiev, Kissinger, que tiene 99 años, expresó que Occidente debería haber tomado en serio las preocupaciones de seguridad del Kremlin y tachó de error que la OTAN le indicara a Ucrania que eventualmente podría unirse a la alianza. En mayo, recordemos que durante el discurso del marco del Foro Económico Mundial en Davos, Kissinger destacó la importancia de que Moscú y Kiev volvieran a la mesa de negociaciones en los siguientes dos meses para evitar que la crisis agrave aún más la situación y el político admitió que Ucrania tendría que ceder parte de sus territorios a Rusia. Por estas declaraciones, el ex funcionario Kissinger fue incluido en la lista negra del portal Mirot Borets, que es un sitio radical ucraniano que ha tildado al político de cómplice de crímenes de autoridades rusas contra Ucrania y sus ciudadanos, ya que desde esta web considera que participó en la operación especial de información de Rusia contra Ucrania. La respuesta de Zelensky no se hizo esperar y, por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arreventó contra el político norteamericano afirmando que parece como si el señor Kissinger no estuviera en 2022, sino en 1938 en su calendario, haciendo referencia en el año en que se firmaron los acuerdos de Munich que aprobaron la incorporación de Alemania a la región de los Sudentes, que entonces pertenecía a Checoldovakia. Tendrá razón Kissinger con su argumento expuesto al Wall Street Journal sobre lo que está sucediendo actualmente y los pasos que son tomados como provocaciones tanto para China en el tema de Taiwán y el apoyo militar a la isla y también las acciones que viene tomando Estados Unidos de apoyo militar y financiero para el gobierno de Zelensky, el gobierno de Ucrania, que es tomado como una provocación para Rusia. Queremos leerlos en los comentarios, por favor, de manera respetuosa y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos aquí en Noticias de Última Hora. Ahora, otra noticia que está marcando la pauta en las últimas horas es que desde la OTAN están pidiendo presencia militar en Europa para poder contener a Rusia, según un informe publicado por Star and Stripes. Según este informe, el ejército de Estados Unidos está enviando un grueso contingente militar para reforzar a la OTAN cuando la operación rusa en Ucrania entra a su séptimo mes. Se habla de 260 efectivos que hacen parte de la Brigada de Sostenimiento de la 101 División Aerotransportada ubicada en Fort Campbell, estado de Kentucky, la cual es especializada en servicios de logística y cuenta con personal de apoyo militar, indicó al ejército en un comunicado emitido el viernes y publicado en el medio estadounidense de noticias Star and Stripes. Según este informe, este despliegue es temporal en respuesta a la invasión de Ucrania y no constituye un cambio de postura general del ejército norteamericano en Europa, se lee en la nota, donde no se revelan exactamente el lugar donde serían desplegados los soldados. En los primeros meses de lo que va corrido de la Operación Militar Especial de Rusia, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos ha enviado tropas a los países miembros del bloque militar occidental cerca de Ucrania, incluidas Alemania y Polonia. Según el informe, hay casi 100.000 efectivos estadounidenses en Europa frente a los 80.000 antes del lanzamiento de la Operación Especial en Ucrania desde el 24 de febrero ante el intento de la Alianza Atlántica de expandirse más hacia las fronteras rusas. En las últimas horas, China envió aviones de combate a Tailandia para realizar maniobras conjuntas, según el informe que está presentando China a través de su sitio web. Dice que la Fuerza Aérea de China envió aviones de combate y bombarderos a Tailandia para un ejercicio conjunto que tendrá lugar en las últimas horas. Según informó el Ministerio de la Defensa chino, mediante un comunicado publicado en su sitio web, estas maniobras militares denominadas Falcon Strike 2022 se practicaron ataques a objetivos terrestres y despliegue de tropas a pequeña y gran escala. Dichos ejercicios se llevan a cabo en la base de UDOM, el de la Fuerza Aérea Real de Tailandia cerca de la frontera con Laos, y en ella se tomarán parte de casas tailandeses y aviones de alerta tembrana de los dos países. El evento arrancará en medio de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en la región Asia-Pacífico, que escalaron esta semana tras las maniobras conjuntas del país norteamericano en Indonesia con Australia, Indonesia-Japón y Singapur. Y en las últimas horas, las fuerzas aliadas rompen con la defensa de Ucrania y avancian hacia Ugledar, según el funcionario de la República Popular de Eidónex. Según el viceministro de la Información, Danil Bessonov, el ejército ucraniano habría sufrido graves pérdidas en mano de obra y en armas en las últimas horas. Según TASS, las fuerzas de la República Popular de Eidónex, respaldadas por el ejército ruso, han atravesado las defensas de Ucrania y avanzan hacia Ugledar este domingo, dijo el viceministro de Información de la RPD, Danil Bessonov. En su canal de Telegram escribió, soldados de la división de Charteskaya, del ejército de la República Popular de Eidónex, respaldados por las fuerzas rusas, atravesaron las defensas del ejército ucraniano y avanzaron considerablemente hacia Ugledar. El ejército ucraniano sufrió pérdidas en mano de obra y armas, escribió en su canal de Telegram. El jefe de la DPR, Denis Puchilin, habría dicho en julio que las fuerzas de esta nación reconocida por Rusia avanzan en cuatro direcciones, incluso hacia Ugledar. Y en las últimas horas, muchísima atención porque el presidente francés Emmanuel Macron firmó protocolos sobre el ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia, según la AFP, en referencia a lo que ha difundido al Palacio del Eliseo. En las últimas horas, ha dicho Macron que esta elección soberana de Finlandia y Suecia fortalecerá su seguridad frente a las minas existentes en sus inmediaciones y hará una contribución significativa a la posición colectiva y nuestra seguridad europea, citó en el servicio de la prensa de la administración del líder francés. El 3 de agosto, la Asamblea Nacional de la Cámara Baja del Parlamento de Francia ratificó el protocolo sobre la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. La adhesión de Finlandia y Suecia a este organismo militar debe ser ratificada por todos los miembros del bloque. A la fecha, más de 20 de los 30 países que la integran, la alianza lo han hecho. El 18 de mayo, Finlandia y Suecia solicitaron unirse a la OTAN, pero Turquía bloqueó de inmediato el proceso de esta adhesión, exigiendo que estos países declaren terroristas a las organizaciones kurdas, extradicten a los acusados de terrorismo o de participar en un intento de golpe de Estado en 2016 a Ankara y levantar las prohibiciones de armas y suministros a Turquía. El 28 de junio, los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía, Suecia y Finlandia habrían firmado un memorándum que elimina estos obstáculos para el ingreso de los dos países, pero Ankara dijo que no era el definitivo y que el Parlamento turco podría no aprobarlo si esto con mi Helsinki no cumplían con las disposiciones consagradas en sus obligaciones para contrarrestar las organizaciones terroristas.